Voy a ir con el doctor Fernando Valenzuela Pernas, quien es Fiscal General del Estado de Tabasco. Doctor Fernando, ¿cómo está? Buenas tardes, gusto en saludarle. Roberto, muy buenas tardes. Muchas gracias por la oportunidad que nos das. En esta ocasión se trata de un evento, sin lugar a dudas, de enorme trascendencia del traje periodístico, en el que esta institución da un paso importante al esclarecimiento del homicidio, y quien en vida llevará el nombre de Juan Carlos Huerta Gutiérrez. Quiero informarte que a las 22 horas de ayer, 19 de septiembre de este año 2018, se cumplimentó la orden de aprehensión en contra del agresor material, de nombre Juan. Aprovecho para pedirte respetuosamente por tu medio, para convocar a una rueda de prensa a las 5 de la tarde del día de hoy, aquí en las instalaciones de la Fiscalía General del Estado, en donde daremos los pormenores de esta etapa de la investigación, que sacudió por mucho al gremio periodístico y a la sociedad tabasqueña. Doctor Fernando, entonces con esto que usted acaba de comentar, se llega a este resultado final de esta investigación que ha llevado varios meses de este artero asesinato que vivió nuestro director general, Juan Carlos Huerta Gutiérrez. Por lo que hace a esta primera etapa le llamamos nosotros investigación, que es la autoría material, ya comentaremos en la rueda de prensa los pormenores de cómo llegamos a esto, nos queda abierta la línea de investigación para alcanzar la autoría intelectual. Doctor, entonces repetimos, la hora de la rueda de prensa será específicamente a las 5 de la tarde en las instalaciones de la Fiscalía General del Estado de Tabasco. Así es, afirmativo. Muchas gracias, Roberto. Muchas gracias, doctor Fernando, estaremos atentos. Buena tarde.